Hola amigos como están soy Endrixero, el día de hoy les traigo lo que es ya un trazo más Es el trazo para hacer un mameluco para bebé Pues como siempre las tallas vienen acomodadas por hojas En esta ocasión tengo desde la talla 3 meses hasta la talla 18 meses Tengo que decir algo, las tallas de bebé, un bebé puede variar entre tallas muy rápido, crecen muy rápido Entonces lo recomendable es de que empieces a hacerle tallas un poquito más grande Si tu bebé tiene 3 meses hazle una talla 6, si tiene 6 meses hazle una talla 9 Así sucesivamente y lo digo por experiencia porque nuestro bebé creció muy rápido Ahorita está usando una talla 9 meses y tiene 4 meses de edad Entonces las tallas a pesar de que son supuestamente por meses No corresponde a todo tipo de bebé, no son iguales para cada bebé Ok, de todas formas ya sabes que en la descripción te dejo el largo del mameluco Desde el gorrito hasta la patita Y el ancho para que tú consideres que un mameluco le queda mejor a tu bebé Ok, como siempre mira, ya te enseño aquí lo que son todas las tallas Ya las tengo acomodadas para que nada más las imprimas Tengo la talla 3, la talla 6, la talla 9, la talla 12 y la talla 18 Ok, tengo aquí lo que es un delantero Esta línea de aquí significa que ahí vas a cortar y vas a poner el cierre El video del armado allí ya lo está elaborando Para que si tienes alguna duda de cómo va a quedar tu mameluco Pues te puedas basar en el video que ella está realizando Ok, como siempre aquí dice que vas a cortar una pieza Tienes que cortar una pieza de delantero Y una pieza de espalda Aquí tiene ya lo que es una Aquí vas a cortar y va a ser la abertura donde van a ir las patitas Esta es la base de la patita Este es el delantero de la patita Y esta es la manga Ok, el gorrito lo cortamos en dos Esta parte de aquí Vas a cortarla al doble Y de estas si vas a cortar dos piezas Y de estas si vas a cortar ya lo que son dos piezas Ok Y bueno este es el mameluco que ya hicimos para el bebé Esa es una muestra de cómo tiene que quedar Y ya tiene aquí su manguita con un doblecito Tiene su gorrito ¿Verdad? También tiene sus patitas Que le quedan suficientemente bien Y que puede estirarlas Y tiene su base de sus patitas ¡Ay! Este es mi bebé Y bueno Pues esperamos que te sirva este video Recuerda que el video de el armado Lo vas a checar con allí Y ella lo está realizando Ok Bueno yo soy Endrixer Y recuerda que si lo puedes imaginar Lo puedes crear Y ya está